No hay más que echar un ojo por el largo cementerio Para darse cuenta que no hay mucho que contar Somos dos fechas solo en un árbol que es un tronco Solo tienes una vida y ya estará A un médico, quiero ver a un médico Que me cure mi mala suerte, es mi problema A un médico, quiero ver a un médico Que me recuerda si estoy tonto Te encuentro un poco solo y sé que en eso no estoy solo Pues según se ha dicho es propio de esta sociedad Puestos en el asunto, el problema está en el fondo Si quieres encontrarlo, buscarlo A un médico, quiero ver a un médico Que me drogue mi mala leche, es mi problema A un médico, quiero ver a un médico Que me recuerda si estoy tonto Oh yeah, dónde está la razón Oh yeah, dónde está la razón Oh yeah, dónde está la razón Oh yeah, hey tontón No hay más que echar un polvo en un largo cementerio Para darse cuenta que la fiesta no está allí Un día, un año o veinte El problema está en el coco Solo tienes una vida y ya estará Oh yeah, dónde está la razón Oh yeah, dónde está la razón Oh yeah, dónde está la razón Oh yeah, hey tontón Oh yeah, qué otra razón Oh yeah, qué otra razón Oh yeah, qué otra razón